Bueno, en total de casos confirmados son tres en este momento. Sobre un total de, desde que empezó la pandemia, se hicieron 44 casos descartados y todavía guardamos 14 resultados hasta el día de ayer. Hoy se estuvo haciendo también un trabajo de rastrillaje para identificar posibles nexos del primer caso que dio positivo para hacer el correspondiente bloqueo de foco. Respecto al trabajo que se viene realizando, la verdad que es muy arduo. Nosotros ya habíamos constituido el 20 de marzo el Consejo de Medicina Sanitaria Local que nos permitía interactuar conjuntamente con todas las autoridades municipales, las autoridades sanitarias de la región sanitaria que corresponde a la número 2 de Machagay, el hospital local, la justicia, la fuerza de seguridad, instituciones intermedias. Y de esa manera pudimos trabajar en la planificación de los trabajos de las tareas de prevención y a medida que fuimos avanzando de fase, nosotros, la ciudad estuvo incluida, el departamento 25 de mayo y la ciudad de Machagay, por supuesto, estuvo incluida dentro del decreto 520 del Presidente de la Nación en la etapa de distanciamiento. Y bueno, producto de esa mayor movilidad, era esperable que en algún momento podíamos tener casos, para lo cual también establecimos protocolos y mecanismos que nos permitan tener certeza en el trabajo de campo para hacer el bloqueo de foco correspondiente. Es así que desde el primer momento, aquí en la ciudad emitió una resolución suspendiendo todos los tipos de actividades y todo el cese de actividades comerciales, industrial de servicios, a los efectos de que la ciudadanía se quede definitivamente en sus casas y ese rastrillaje pueda hacerse de la mejor manera posible. Esto empezó, la noticia la recibimos el día sábado a las 20 horas aproximadamente. En ese mismo momento, convocamos una reunión de urgencia del Consejo de Emergencia Sanitaria y nos permitió empezar a hacer un trabajo muy importante, que nos dio muy buenos resultados. Dos, a partir, en primer lugar, la reducción drástica de la movilidad en la localidad y poder avanzar realmente en visitar muchísima gente, no solo los nexos directos de la primer paciente que dio positivo para coronavirus, sino también con distintos nexos indirectos de distinto nivel, que algunos de hecho ya se han ido descartados, han sido descartados, nos permite también conocer la raíz del caso cero, digamos, que es lo que se pretende buscar. No obstante, les informo también que los casos positivos, que son tres, están en perfecto estado de salud, están sin síntomas, lo cual es muy bueno, son personas jóvenes, de cualquier manera, vuelvo a repetir, lo cual es muy bueno, porque no necesitan más que el aislamiento domiciliario. De igual manera, pusimos desde el municipio a disposición tres centros, que ya teníamos previstos, de aislamiento para garantizar que las personas que vayan, que vayan, digamos, obteniendo los resultados confirmados, no estén en contacto con nadie en su domicilio, ni en el barrio, por supuesto, y garantizar que ese aislamiento se cumpla a reja tabla. Así que ese es en resumen el trabajo que se viene haciendo a partir de la aparición del primer caso positivo. Los últimos dos casos confirmados son nexos directos de la primer paciente y la raíz del caso todo apunta a una persona que vino de la ciudad de Resistencia, que tuvo un pequeño descuido en cuanto a no cumplir el aislamiento obligado, como no era sintomático. Entonces eso generó una cadena de vinculaciones con este grupo de personas. Creemos que vamos a terminar de resolver el rompecabezas el día de hoy. Ahora en una hora tenemos una reunión con todo el equipo médico del hospital y de la zona sanitaria, con nuestro equipo de abordaje de desarrollo social, que nos va a permitir ya cerrar los últimos casos, y estamos todavía a la espera, por supuesto, de los nuevos resultados, que esperemos lo tengamos hoy a la última hora del día, para poder informar también a la comunidad. Y, por supuesto, insistimos, como todas las veces lo hacemos, en la importancia que tiene la responsabilidad individual, porque está a las claras que después de tanto tiempo de aislamiento, de la información que va surgiendo, a partir del avance que logra la ciencia médica, de conocer un poco más, cada día más, sobre este virus, nos permite saber que cumplir con las recomendaciones de salud pública es lo fundamental y lo necesario, y con eso vamos a estar bien, que tiene que ver con el distanciamiento, el uso de barbijos, tapabocas, tapacaras, el tema de la permanente higiene de manos, el toser y estornudar en el pie del codo, esas son recomendaciones fundamentales que nos van a permitir evitar los contagios. Pero bueno, ahí tiene que ver esto con modificar hábitos individuales, que sé que cuestan, bueno, digo, un chaqueño que no quiera compartir un mate, ella forma parte de nuestra cultura, pero lamentablemente lo tenemos que dejar de lado por un tiempo, porque con el coronavirus vamos a tener que convivir mucho tiempo más y tenemos que ser muy responsables individualmente para cuidar a toda nuestra población.